Que los ángeles canten para ti y que acompañen tu descanso. Que Dios vele tus sueños y te llene de felicidad. Que su paz te envuelva en el manto sagrado de su presencia. Espero que esta noche puedas descansar bien para que por la mañana te despiertes con muchas energías. Que el Señor te dé un descanso con bendición y protección a ti y a toda tu familia. Hasta mañana. Espero que tengas sueños muy bonitos. Descansa. Buenas noches.